¿Cómo van a ser las diferencias más grandes del mediocampo de hace cuatro años a este que de pronto es un poco más joven? La diferencia es esa, que son más jóvenes, pero que tienen experiencia, que tienen ganas, que tienen la calidad para jugar en la selección y para hacer un gran, gran papel en el mundial. ¿Y cómo está el grupo? ¿Están motivados? ¿Motivados con esa expectativa? Y prepararnos de la mejor manera para dejarlo con más alto posible el nombre de Colombia en el mundial. ¿Y qué trabajaste con todos tus compañeros de posición, con Abel Aguilar, con Barrios, con Mateo Uribe? Sí, sí, con todos. Todos tienen esa ilusión también, como te digo. O sea, el tema pasa por ahí. Todos estamos ilusionados y con muchas ganas de poder representar a Colombia en este mundial. ¿Cómo te sientes con línea de dos o línea de tres, pensando en los rivales del mundial? Gracias. 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 Gracias.